Hoy visitamos Forcal y Morella. Estos pueblos están ubicados en la provincia de Castellón. Morella es uno de los pueblos bonitos de España. No dejes de venir tanto a Forcal como a Morella. Es un paseo muy bonito. Además, en Morella hay servicio de autogaravanas, área de servicios y también parking de pernozta. Muchas gracias y espero que les guste el vídeo. Podéis suscribiros. Esta es la salida. Y aquí se verá la montaña. Y más montaña. El caballito de antes. Un banco aquí. Palacio en las escaleras. Apuntamos. Y vamos caminando. Estas iglesias son de estilo árabe, yo creo. Tienen las iglesias, son las minaretes o lo que fueran. Aquí hay dos opciones. Yo creo que sí, ¿no? Sí, mire el dibujo. Estamos en Morella. Ciudad Amorella. De los pueblos bonitos de España. Vamos a ver el parking si es para autocaravanas. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿eh? Claro. Así es. Así. Esta toma... Esta toma me gusta, cariño. ¿Así? Sí, por la piedra. No. Voy a subir por aquí a ver si se puede. Igual no se puede bajar, cariño. Por el lado de allá no habrá nada. Vamos a ver si se puede ver algo desde aquí. Tira, tira. La que está cerrada. Mierda, ¿eh? Si estás mierda ya falla. La idea como las cabras. Por arriba. Aquí bajando al lugar de los mortales. El Morella. Esto no sé si es el maestralgo. Luego miraré. Pero me da que sí. Y aquí tenemos toda la muralla interior. Como los pisos. Interior y exterior. Bien, pues. Área de servicios para autocaravanas. Mil metros. Dirección Zaragoza. Esto no toca avanas por aquí. Vale, pues sí. Sí que hay. Tiene una zona bastante amplia parece. Así que... Se puede. Aquí estamos. En la zona de autocaravanas. Y hay una foto de noche. que queda guapísima. Que queda guapísima. La ciudad iluminada. Pero ole, ole. Pueblos bonitos de España. Morella. Bueno, pues estamos en la puerta de Morella. La puerta... de la ciudad de Morella. Amurallada. Y nos vamos para adentro. Y encontramos la casería. Y la torre del Jocs. La torre de los juegos. Maestría. No tenemosaaa... Oye... Oye... Tenemos... Tiempo de dinosaurios. Debe ser una especie de... Museo... ...un museo de Morella. Oye... Tancat. Y subir, y subir. Aquí, una ovejita y una cabrita. Y nos vamos a recorrer la calle, ¿qué se llama calle? De Joan Ginér. Calle de las Calzadas. De las calzadas. Morella, Morella, pan. Mel de Morella. Vaya jamoncito, ¿no? ¿Esto que es de caballo? Sí, ¿no? O de vaca. Los recovecos de la ciudad de Morella. Aquí hay un montón de escaleras. Suba y suba. Caballo, ¿puedes hacer una foto? ¿No? Una foto ahí. ¿Esto que es de caballo? ¿Esto que es de caballo? Sí, nada portiendo de pieza. Gran selección de quesos. Queso artesano, oveja y cabra, cariño. Una fuente de agüita. Fresca de la fuente. Aquí tenemos el ayuntamiento de Morella. Con los criantones. Venimos por aquí. A la izquierda escaleras. Un poquito más a derecha escaleras. Calle arriba. Y escaleras arriba. Cruce de caminos. Mira que viene aquí con uno. Te comete una mierda. Es guay, ¿no? Pues Morella es esto. Y ahora vamos a ir a la calle estrecha. Calle estrecha de Morella. Alcilla y Jojoma. Piengrasa y acné. Soportales. Mares abiertos. Y más escaleras. Más calle. Principal. Y seguimos por aquí. Y aquí más escaleras. Caño de escaleras esto, ¿eh? El pueblo de las escaleras. El pueblo de las escaleras. Plaza. De. Entretenimiento. Los padres bebiendo. Y los hijos. Colompeándose. Aquí hace un montón de años. Nos hicimos una foto. Sí, señor. Morella y sus campos. Hay que hacer el selfie o el vídeo. Si te gustó el vídeo, dale un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos. Muchas gracias. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.